Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va la Semana Santa? Bueno, vamos a continuar con otra sesión, ¿vale? Que sé que esto a veces es lo que un poco os preocupa, ¿no? El tema de la seguridad y las compras por Internet. Un tema que sobre todo las personas mayores son un poco reacios, ¿vale? Por inseguridad, desconfianza, por cosas que se escuchan, ¿no? En la tele, pues que haya uno que le ha ido muy mal la compra por Internet, le han quitado más dinero del que era, o no ha podido devolver algo, o no se lo han traído, ¿vale? Pero, desgraciadamente, o afortunadamente, como lo queráis mirar, ahora muchas de las gestiones es obligatorio hacerlas por Internet. Ahora una persona acude al banco y muchas veces lo que te dicen es que eso lo tiene que hacer por Internet. Yo entiendo que en personas mayores que te digan eso, pues fastidia porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen ese conocimiento, no se atreven, ¿vale? O ahora si ponemos el ejemplo, ¿vale? Con todo esto del tema del coronavirus, pues sobre todo las personas mayores que son personas de riesgo, pues a lo mejor tienen que hacer la compra online si no pueden echar mano de algún familiar, algún vecino que se le acerque. Por eso que parece que no, pero la compra online apunta alto, ¿vale? Últimamente. Y yo creo que acabará siendo en un futuro la mayor parte online y muchos de los trabajadores de supermercados, de empresas, de tienda, pues se quedarán sin trabajo, ¿vale? Porque la tecnología avanza y parece que no, pero es que es importante el saber, aunque sea, saber meterte en tu cuenta bancaria, saber mirar los movimientos, consultarlos, ¿vale? O estas pequeñas cosas que deberíamos saber, ¿vale? Entonces, en cuanto a esta introducción, lo que vamos a ver hoy son dos partes. Primero, seguridad en internet. ¿Qué debemos saber o en qué nos debemos fijar, ¿vale? Para comprobar que una página es correcta, ¿vale? Una página que es real, que es original, que no nos están engañando, ¿vale? Entonces, que aquí os lo he escrito, ¿vale? Para saber si una página es segura, te debes fijar en las siglas HTTPS. Y diréis, madre mía, ¿qué significa eso? ¿Vale? Pues os lo voy a explicar. Antes sí que aparecían estas siglas al principio, ¿vale? De cuando pones una URL, una página, ¿vale? Pero ahora ya no aparecen tanto. Pero os digo que significan estas siglas de HTTPS, ¿vale? Esto es un protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Y diréis, pues no me ha solucionado nada, Verónica. Pues os lo explico, ¿vale? Es una transferencia segura de datos, ¿vale? Es en el momento en el que un usuario decide navegar por Internet, ¿vale? Esto impide, estas siglas impiden que se puedan escuchar las conversaciones o realizar un seguimiento de las actividades a través de las páginas por las que esa persona navega o robar su información. ¿Vale? El ordenador, alguien perfectamente puede estar escuchando nuestras conversaciones como los aparatos estos ahora de moda tipo el Google Home, el aparatito este que le dices o Siri, ¿vale? O los asistentes del teléfono a los que le hablas por voz, ¿vale? Entonces eso, este cifrado permite el que no, si tú en una página web tienes que anotar tus datos, tu dirección, tu nombre y apellidos, ¿vale? Esto quiere decir que no se va a robar información más allá de lo que estás aportando a esa página, ¿vale? Significa seguridad. Y aparte de esto, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Tenemos que encontrarnos un candado cerrado, ¿vale? También, cosas en las que fijarnos cuando nos vamos por una página. Que esa página tenga un número de teléfono para ponernos en contacto. Si hay algún error, si hay alguna duda, ¿vale? Un número de teléfono, un correo electrónico, ¿vale? En el que poder comunicarnos vía e-mail. Una dirección física, si esa tienda posee una dirección física, ¿vale? Una dirección con un código postal, una dirección completa a la que podamos escribir. O hay muchas páginas, ¿vale? Que también incluyen un apartado sobre nosotros. Nosotros quiere decir, pues nos metemos en una página web, pues aporta esa información, aporta esa página web información sobre cuándo se creó esa empresa, cómo empezó, cuántos son, ¿vale? Cuántos años llevan recorriendo o haciendo pedidos online, cuál es su historia, ¿vale? Hay muchos, ¿vale? Que no incluyen todos, ¿vale? No hace falta que incluyan todos, pero por lo menos alguno de ellos, ¿vale? Tenemos que tener un soporte de si algo no funciona bien, si tenemos que devolver algo, que esa página nos aporte información a dónde tenemos que llamar, a dónde nos tenemos que dirigir, ¿vale? Esta la vamos a dejar aparte para luego, ¿vale? Vamos con ello. Seguridad en Internet, ¿vale? Entonces yo ahora voy a ir a Google, voy a abrir mi navegador, ¿vale? Y para que veáis, pues vamos a poner, por ejemplo, la página de un banco. Por ejemplo, Bankia, ¿vale? Yo pincho en Bankia, le doy a Intro y pincho justamente aquí en el primero. Lo que me refiero con el candado es esto. ¿Veis que aquí tenemos un candado cerrado? ¿Vale? Esto significa seguridad, lo que hemos dicho anteriormente. ¿Vale? Pincho en la primera página donde pone www.bankia.es, justamente es la primera. ¿Vale? Y nos va a llevar a la página original de Bankia. Como veis, cuentas y tarjetas, ahorro e inversión, ¿vale? Hay diferentes apartados. Aquí, si pincho en Atención al cliente, me debería de aparecer un número de teléfono, ¿vale? Como por ejemplo, esto es a lo que me refiero, que sea una página fiable donde tengamos un número de teléfono. De hecho, te pone Operativa de Urgencia, que si pinchamos aquí, ¿vale? ¿Has perdido o tan sustraído tu tarjeta? Pues en el caso de que algún día tengas un robo, desgraciadamente, o se te pierda o tal, pues tienes que llamar a un número específico de número de teléfono, ¿vale? O si alguien ha entrado en tus claves de acceso, o si necesitas una firma digital, ¿vale? Para cada cosa, pues tiene un número diferente. Y si bajamos para abajo, vemos que aquí tenemos otra información que da Bankia, ¿vale? Como Bankia Estudios, Oficina Ágil, Información Corporativa, ¿vale? Esto es lo que digo, lo de Sobre Bankia es el apartado de Sobre Nosotros, ¿vale? Que cuente otros servicios que pueda tener disponibles. También aquí, síguenos en las redes sociales, ¿vale? Si volvemos para atrás, le damos a la flechita, uy, perdona, que me he salido. Lo que os he dicho aquí en Atención al Cliente, tenemos un número operativo. Si bajamos para abajo, aparte de toda la información que nos da, ¿vale? Siempre bajando con el ratón hasta el tope, hasta abajo, es donde tenemos el extra de información que buscamos, ¿vale? Sala de prensa, promociones y campañas, información corporativa, esto es lo que buscamos, ¿vale? Que nos dé una información adicional a la que buscamos, ¿vale? Y que sea fiable. Sí, vale, lo mismo, no vamos a probar en otros bancos, pero lo mismo con la Caixa, os tiene que ofrecer diferentes números de teléfono, os tiene que ofrecer los planes de pensiones, cuentas, tarjetas, tiene que ser algo muy parecido al de esta página, similar, ¿vale? Vamos a ir, por ejemplo, borramos esto y vamos a ir, por ejemplo, a otra página para comprobar. ¿Vale? Como por ejemplo puede ser, pues, nos vamos de tiendas, Zara, pincho, lo mismo, nos damos cuenta aquí en el candado. Me meto justamente en el primer enlace, clico en el izquierdo. Vale, aquí se me abre la página, iniciar sesión, esto es por si tienes cuenta creada en Zara y aquí en ayuda. Pues si pinchamos en ayuda, ¿vale? Nos da, pues, la opción de ticket de regalo, de si hemos hecho un pedido online, cómo se cambia y devoluciones, ¿vale? Nos ofrece una información extra de lo que tenemos que hacer en el caso de que un pedido resulte erróneo, no nos siente bien detalla o no nos guste, no era lo esperado. Y lo mismo, producto, aquí te viene, pues, todo. Cambios y devoluciones, cómo funciona el pago, cómo funciona el envío, quiénes somos, lo que decía lo de sobre nosotros, si pinchamos aquí quiénes somos. Vale, Zara es una de las principales marcas de nananá, nananá, vamos para atrás. Oficinas, si pincho aquí, me saldrá una serie de direcciones de oficinas de diferentes países, ¿vale? Porque Zara es una marca a nivel mundial. Pues se salen las oficinas que hay en diferentes países. Tiendas. Bueno, ahora, debido a todo esto, ya sabéis que las tiendas están cerradas, pero si aquí justamente donde pone calle, zona o código postal, pones tu código postal, ¿vale? Te va a poner, y le das aquí a buscar, te va a poner qué tienda tienes próxima a tu domicilio. ¿Vale? Así que a mí me gustaría que con diferentes páginas investigaríais lo del candado y que veríais información extra que ofrece la página. ¿Vale? Como un número de teléfono, un código electrónico, un correo electrónico, todo eso. ¿Vale? Bueno, cerramos aquí en lo rojo y vamos al miedo que os da comprar por internet. Vamos al siguiente apartado, ¿vale? En esta sesión no vamos a aprender lo que es todavía comprar, solo os voy a indicar qué datos nos piden cuando compramos por internet. ¿Vale? Aquí os he puesto el ejemplo de una tarjeta, ¿vale? Esta es de la Caixa, puede ser de Santander, de Bankia, de lo que tengáis, no hay ningún problema. En todas es lo mismo. Como veis, de aquí sale una línea y un numerito uno, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Qué nos piden cuando compramos online? Aquí, punto número uno, lo que te piden son todos estos, perdona, los 16 números que componen la tarjeta de crédito. Lo voy a retirar un poquito, perdonad. ¿Vale? Estos 16 números. Aquí lo he puesto. Uno, ¿vale? He puesto como una especie de glosario. Uno. Los 16 números que componen la tarjeta. Son 16 números, como veis, en grupos de cuatro. Pero están organizados, son grupos de 4-4, y 4-8, y 4-12, y 4-16, ¿vale? Para que no los confundáis con los de la cuenta de vuestro banco, ¿vale? Los del banco son 20, los de la tarjeta de crédito son 16. Esto es lo primero que te piden. Poner tu número de tarjeta. Segundo, fecha de caducidad, 12 del 20. Pues a esta persona se le caduca en diciembre del 2020, ¿vale? A cada uno le pondrá, pues a otras personas le pueden poner el 0-8 del 21, el 0-5 del 22, ¿vale? Y además el propio programa, cuando ya pones tanto la posición del mes como del año, te lo separan con la barrita, ¿vale? Tienes que poner los cuatro números, sin más. La fecha de caducidad. El número 3 es el titular, ¿vale? En este caso es Víctor Sauler Portal, ¿vale? Que es inventado, esto no es real. Y el titular normalmente ya no se pide, ¿vale? Porque al poner los datos ya, el número y la fecha de caducidad, ya saben quién se esconde tras ese titular, ¿vale? En según qué páginas sí que te lo piden, en otras no, no es necesario, ¿vale? Yo os he puesto aquí titular en algunos casos, ¿vale? Si no lo piden, no pasa nada. Esto es lo que se refiere a la parte de delante de la tarjeta. El último paso ya para rellenar nuestros datos es darle la vuelta a nuestra tarjeta de crédito. Le damos la vuelta y donde pone aquí firma titular y la banda magnética, nos encontramos tres numeritos. En este caso es 1, 2, 3, otro tendrá 4, 9, 0, ¿vale? Pero son tres números, ¿vale? Y estos tres números que están en la parte de atrás son denominados el CVV o código de seguridad, ¿vale? Que es el último paso que hay que poner para poder comprar. O sea, primeros tres pasos, parte de la antena, hemos dicho que el tercero a veces se omite, ¿vale? Y último paso, siempre el último paso, el CVV o código de seguridad, ¿vale? Decir que si decidís comprar por internet tenéis que ir al banco a solicitar que vuestra tarjeta os la habiliten para dichas compras, ¿vale? Y nada, pues por hoy, un poco para la introducción de seguridad e internet y comprar por internet está finalizado, ¿vale? En las próximas sesiones, pues, haremos diferentes tipos de compra. En principio, yo creo que esto ha sido más modo teórico, pero yo creo que es importante un poco que lo sepáis y que no tengáis tanto miedo y no os cunda tanto el pánico, ¿vale? Porque hay páginas seguras y no es difícil, ¿vale? Comprar y, como os he dicho anteriormente, pues, casi todas las gestiones ahora normalmente o compras de entradas, de teatro, compra de un billete de tren, compra de un billete de autobús, pues es mucho más cómodo, ¿vale? Comprarlo por internet, cosa que creo que es necesaria aprender e ir perdiendo el miedo. Así que, bueno, aquí os dejo con los dibujos de las tarjetas. Si queréis, lo podéis comprobar con vuestra tarjeta. Estos datos van a ser los mismos. Y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!